Me acuerdo que vi Que se estaba armando un lío ahí Pero dije, bueno No voy a entrar full full Por el CC de Seraphine Así que vamos a jugar tranqui Como yo estoy en terapia con mi main Me siento insegura De jugarla He decidido que voy a empezar tranqui Estaba tratando de empezar muy arriegada Y bueno Me iba mal Porque siempre me enganchaban En la jungla O al borde del río Entre el jungla y el mid, obvio Ahí normalmente Cuando ya Focuseo O sea, y logro apuntarlo Me le tiro Pero dije no Qué lástima que acá no salen los botones No lo podía agarrar Es de ver si un lagazo No sé qué fue Ahí estaba viendo Que estaban atacando A mi jungla Bueno, sacamos Ah, y miren esto Veo el Sion Y veo que viene mi compañero Caiza Y se me escapa Encima que no me lleve ninguna kill Me lleve una asistencia Así que bueno Medio accidentado A ver si aparece Hay un momento En el que Mi compañero top Que es Caiza ¿Por qué hice eso? Ah, para Poder recolectar el coso A mí Hace un par de meses Que me viene fallando El tema de De la conectividad Del juego O sea, no Mi internet es perfecto Pero se me caen Los FPS No sé Bueno, obviamente Están viendo Que mis compañeros Son buenísimos Entonces yo juego Tranquilamente Me enfoco en mí Que es parte de la terapia Trato de no gastar La 3 Cuando estoy sola Porque siempre Me salta alguien Del río Y no tengo Qué hacer Porque sí Usar la 3 Es como Quedarse en bolas Yo veo muchas Irelias Que Como que Lo adoran Como que amenazan Con Ahí no sabía Si tenía lag O qué Ahí está Apuntado No me convenció No me acuerdo por qué Ah, porque estaba Muy cerca de la torre Miren esta ulti ¿Ves? Yo estoy Apuntándole a él ¿Por qué sale la ulti Para atrás? What the fuck Pero bueno Para salir de De una ulti De De Yasuo A mí me gusta Ya Esperaldo Esperaldo Que no está fedeado Obvio Ya esperarlo Con la 3 Y hacer un combo O Si está fedeado Eh Un superplash Me voy Y vuelvo Ay No, 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 no Hay que ver eso Esperen, esperen, esperen Me dio mucha risa Ah, no, está bien Ahí Qué boluda Bueno, acá Luis Se ve Desfavorecido A ver Ah, claro Porque se le viene El jungla detrás Entonces ya no le queda Otra Qué crack Mira Y dice No le voy a regalar La kill a nadie Yo tentada Estábamos todos tentados A ver Bueno, mientras tanto Yo voy así Nada más Un móvil Sencilla Contra tanques Lo dejo ahí nomás Tengo dos de la pasiva Cargada Un toque de CC El CC Para quienes no juegan Irelia Es como la Kriptonita De Irelia Se usa El fajín Para evitarlo Para poder meterse En la TF Hacer todos los ataques Rápidos Y poder Fluir Digamos Porque si no El CC Frena A Irelia Y no puede Moverse Entonces No puede moverse No puede matar No puede bailar Pero bueno Por más que Creo que iba Yo ¿Cuánto iba? Bueno Creo que iba Dos o tres Kills Estoy jugando Tranqui Y ahí Por tranquila Me hicieron El shutdown Shutdown Y solo murió Que yo le dije A Neo ¿Por qué no te quedaste Un segundito más Que me Largaban el cooldown? Bueno Mientras tanto Acá está el junior Excelente ADC Todo este equipo Es equipo de mi gremio Gremio Al cual soy Líder Que se llama Excess La verdad Que nos Ha ido Súper bien Nada más Que en la última Partida Se me subió El hambre Por la kill Y toquen malas Decisiones Ahí Repito Porque si no La termina De matar O sea Termina el combo Y fue Lo que estoy hablando Ahí tengo toda La pasiva cargada Porque ya está Amarillito Están amarillas Las rayitas Y ahí Se fue Lo que estaba hablando Justamente con un amigo Recién Es que Con Irelia Tengo que jugar Egoístamente O sea Si hubiera sido Por ahí Otro Capaz que me doy Una rotación A bottom Pero ahora Preferí El oro Y preferí Limpiar Esa Esa línea Para Despreocuparme Bueno Y también Me limpiaron La media De paso Bueno Lo que yo pienso Acá Es que Siempre trato De dejar Un poco Puseada La línea Para poder Rotar Sin problema No tanto Pero como Que haya Una presión Ahí nos Encontramos No nos gustó Lo que vimos Bueno Que me puse Después Ah Me puse Este Porque Hay Unción Y hay Una serafin Entonces Me da Armadura Y ataque Un poquito Es que No quería Bueno Y está El chango También No quería Usar Ahora De toque De toque Ahí Escuché La ulti Pero Me fui A la torre Mentira No me fui Toque ¿Ves? ¿Por qué Sale la ulti Para allá? Yo estoy Mirando Para allá Arriba Es que De molestar Y yo Apunto No se ve Mi dedo Acá Pero yo Apunto Para arriba O sea Yo apunto Para donde va La ultima vez Que la toco Y ya está Me parece Que tienen Que solucionar Eso Tendría Que mandarlo Como reporte No me pasa Siempre Pero ya Dos ocasiones Que sí Y creo Que más adelante Me toca Otra más Good light Un crack Con su polilla En top Dice Al principio Como que Dudamos muchísimo De su decisión Y dice Ustedes no se hagan Problema por mí Déjenme en top Como cualquier otro top Así que bueno Bueno y la ulti Volvió a jugar Hace unos días Y ya está en esmeralda Ahí estoy llegando Siempre voy Por la bot lane Pero bueno Acá Porque estaba Muy cerca No iba a llegar Por eso Le enfoque Al chango No iba a llegar Y de todas maneras Serafín Me mata Bueno Ahí ya me sentía Con ego Chicos Sorry Esto es terapia De Irelia Killing spring Está llegando tarde A la fiesta Qué lindo Que es que me Soporten Por favor Bueno ¿Por qué estoy Insegura Con Irelia? Porque Ahí la tiré Porque me pintó Tengo la pasiva Igual Si tuviera flash Capaz que no tenía flash No No tenía flash Si hubiera tenido flash Me metía Y salía con el flash Pero Bueno Estoy muy He estado insegura Porque yo dejé De jugarla Mucho tiempo Porque siempre Siempre me vendían O sea Siempre Los equipos Que me tocaban Como es Irelia Como es Lo que es Se supone Que viste Vos podés Con todo Entonces Los equipos Me vendían Y me dejaban Sola Tipo Carnada O No sé Mira Ni vi A dónde Se había metido El Yasuo 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 Estaba como Bendigando oro A mí me sorprendió Que no se rindieron Bueno Y me puse El Rey Arruinado Si la pongo Primera Me lo Me lo Conterean Y no sirve Así que Prefiero Empezar Con El Triente Que ya sé Que no se llama Triente Yo le digo Triente Ahí vi El Chango Y dejé Tontear Dejé Tontear Cuántas Hoy Diez Uno Nueve Bueno Entonces Estoy volviendo A jugarla Súper Tranqui Porque Nada Tengo que Para jugar Irelia Hay que Creérsela Esa La verdad Entonces Yo sabiendo Que tengo Un equipo Que hace Bien Las cosas Me puedo Enfocar En mí Y listo Y a mí Me gusta Ayudar Mucho Al ¿Cómo se llama? Al jungla Estar Ahí En todo O también Me pasan Cosas Como por ejemplo No sé Hace dos días Estaba jugando Y Como Me gusta jugar Irelia Me No me gusta Jugar Tonte Irelia Top Si me toca Bueno Pero Me gusta más En mí Y Mira Con quién Se viene A meter En la UTI Hizo A la Murición No le di Pelotas Ya subo Siempre La de ese Primero Ahí Cuando no Vi Que se Acercaba Sí Recién Le di Pelotas Pobre Junior Lo usé De carnada Bueno Vámonos Porque Ya es trolear Así que Bueno Estoy haciendo Terapia Con mi Main Volviendo A tener Confianza No me la tengo Que creer De más Porque cuando Me la creo De más Empiezo A trolear Empiezo A tomar Malas Decisiones Esta partida Ya estaba Alargada Porque Ese varón Fue innecesario Ya no Ya no tenían Torres del otro lado O sea Simplemente Estábamos jugando Por jugar Pues yo quería Hacer El dragón Pero Vi al Sion De repente Desapareció What the fuck No sé Cómo Desapareció De sesión Pero bueno Los chicos Después Muerto Sigue matando 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 Gracias.